El vivir fuera de mi país, Colombia, mi vida ha cambiado mucho. Y lo puedo definir en tres puntos. El primero es el clima. Aquí el clima en Edmonton puede cambiar. Algunas veces podemos tener hasta las cuatro estaciones en un mismo día. Y he aprendido que es solamente cuestión de actitud. El clima no lo podemos cambiar, simplemente debemos estar preparados y simplemente tener una actitud positiva. El segundo es el desarrollo personal. Si nos esforzamos, podemos hacer muchas cosas. Yo he tenido la oportunidad de tener la licencia como real estate, sacar mis licencias como asesor financiero, sacar mis certificados como coach. Es simplemente de disponernos y poder aprender cada vez más. De esa forma podemos ayudar muchísimo mejor a la comunidad. Y el tercero sería el respeto. El respeto a mi espacio, el respeto a mi religión, el respeto a mi cultura, a mis costumbres. Y lo más importante, enriquecernos de otras culturas y aprender de ellas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.